Y hablamos de esto, repelentes para aves. ¿Se acuerdan que la semana pasada en la calle Jujuy al 1900 les contábamos de esta invasión de estorninos, aves, provenientes de otra zona puntualmente, que llegaban, hacían sus necesidades, generando un olor insoportable para los vecinos? Con todo lo que molestaban en el barrio, teniendo en cuenta que ahí en la zona de Jujuy al 1900 hay un colegio que estuvo sin actividad, teniendo en cuenta el receso de verano, una zona que era prácticamente intransitable. Bueno, en este momento se puede ver cómo los están espantando con este repelente. Se trataba de una bandada en particular que molestaba a los propios vecinos con ese olor nauseabundo y desde la dirección de vectores de la municipalidad terminaron implementando esta especie de repelente con cualidades orgánicas, entre otras cosas, que le permite ahuyentar de una u otra manera a estos pájaros. Y la pregunta es si volverán. No descartan, por supuesto, la posibilidad de que aparezca otra bandada en algún otro lugar, quizás en la zona. También se estuvo realizando trabajos de podescamón de allí. Esto decía el titular de Vectores. Se hizo un tratamiento, un rociado con un repelente para aves totalmente orgánico. Y ya lo hemos probado en otros lugares y da buenos resultados para otro tipo de aves también invasoras. Hemos visto ya estorninos en forma aislada, en parejas, en yuntas, en grupos muy chicos. Solamente que para otoño e invierno suelen agruparse en bandadas, en estos grupos más grandes. Eso, digamos, que se ha adelantado un poco a la fecha. Este es un año bastante atípico, vamos a decirlo también. O sea, ¿y pueden volver a aparecer otras bandadas en otra zona de la ciudad? No, no se descarta, no se descarta. Lo que sí hay que estar atento porque al ser aves exóticas compiten con la fauna local, tienen una alimentación, comen de todo básicamente. Por eso también siempre hablamos de lo que es educación ambiental. No ensuciar el ambiente con alimentos, no dejar alimentos desperdigados que sirven. Ya sea alimentos para estorninos, palomas o también roedores.